Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de una noticia que recorrió el mundo, literalmente, de esta persona con muchos valores que también le está inculcando a su hijo a devolver las cosas. Así es, estamos hablando de la noticia del recolector de basura que encontró 27 millones y que los devolvió. Muy importante, devolvió 27 millones y esto pasó en Chile. Precisamente en la ciudad de Punta Arena, esta noticia ha acaparado y llamado mucho la atención porque, bueno, hoy en día como que no es muy común que alguien devuelva algo, seamos sinceros. Siempre estamos viendo noticias de que constantemente están robando y muy pocas veces son noticias de que devuelven. Entonces por eso para mí es muy importante compartir esta noticia porque eso quiere decir que aún queda gente con buenos valores. Para mucha gente que dicen que los jóvenes estamos perdidos, que ya no quedan jóvenes con valores, bueno, me parece importante compartir porque aún quedan jóvenes con muchos valores y que lo quieran retransmitir en sus hijos. Porque sé que esto que estoy diciendo es un poco polémico, pero bueno, es la realidad. Siempre, al menos acá en Uruguay, siempre se dijo que la gente joven está perdida, pero bueno, hay que resaltar lo que hace la gente joven también. Y en este caso vamos a resaltar lo que hizo este recolector de basura, que me parece muy importante reconocerlo y reconocer su gesto al devolver esta suma de dinero bastante importante. No es cualquier suma de dinero, es una suma muy importante. Y de paso le quiero comentar que en un momento más, tipo las 8 de la noche de hoy, se va a subir un video impresionante, así que los invito a que estén atentos al canal a las 8 de la noche. Estoy ajustando detalles para subir. Es un video muy interesante para conocer la opinión de gente extranjera que vino desde Europa hacia Chile. Entonces por eso también me parece muy importante compartirle esa entrevista. Y que hay un dato que dicen en esa entrevista, que es muy llamativa. Al parecer le invocaron con lo que dijeron. Así que nada, los invito a que se suscriban y dejen un buen me gusta, que eso me ayuda un montón. Miramos por allá y había un bolsito ahí. Y yo fui, lo tomé, pensando que eran papeles. Y al momento de abrirlo tenía un montón de plata. Belarmino es recolector de basura en Punta Arenas, lo que para él era una jornada de trabajo normal. Se transformó en algo que jamás imaginó cuando encontró un bolso que contenía 27 millones de pesos. Yo subí al camión y le dije al chofer que en este bolso había mucha plata. Así que el chofer llamó al supervisor y el supervisor lo tomó y lo llevó a la pedida. Cientos de billetes de 10.000 y 20.000 tirados en la calle. Rápidamente informó a su jefatura para que llevar este bolso a la policía de investigaciones. Por suerte en el mismo bolso donde estaba el dinero estaba la documentación del propietario. Así es que con una respuesta muy ágil por parte de los funcionarios de investigaciones, en menos de una hora el feliz dueño del dinero pudo reencontrarse con él. Y así es, el dueño estaba feliz y aliviado. La gran suma correspondía a un finiquito que recién le habían pagado. Aunque no quiso dar declaraciones, PDI confirmó la historia y destacó el acto de Belarmino, que no sacó ni siquiera un solo billete del bolso. Igual un poco despistado el que dejó el dinero ahí, ¿no? Porque se sentó y se ve que se levantó y se fue. Ni siquiera se percató. Es cierto, nuestra institución colaboró con la identificación y la ubicación de la persona propietaria. Queremos destacar que la persona que encontró este bolso actuó con total honestidad entregando esto de manera íntegra. Acto de honestidad que se ha visto más de una vez entre quienes recolectan día a día la basura de Punta Arenas. Claro que esta vez marcó un hito que incluso llevó a ponerle un sobrenombre al camión en que trabajaba Belarmino. ¿Ah, sí? Este es el camión de los millónados. Yo creo que es la mejor recompensa del reconocimiento que le han hecho a este muchacho por su honraez. Una historia con un final feliz que enorgullece a los puntarenenses. Nos da esperanza de que todavía hay personas que no se cuestionan el tema valórico. Con poca remuneración y lo entregó. Eso habla mucho de él. Habla mucho. Hoy hay gente honrada en este país. Acto valorado por muchos, pero ¿qué haría usted si se encontrara 27 millones de pesos en la basura? ¿Devolvería el dinero? Buena pregunta. No, por supuesto que sí. Es porque en el fondo también esa situación te obliga a empatizar. Honestamente tendría que estar en el momento porque de verdad no sé. Pero para este recolector hay una razón todavía más potente para haber actuado de esta forma. Una vez más enseñarle a mi hijo lo que es la honraez. Yo siempre le enseño a ellos lo que es honraez, lo que si encuentran algo hay que devolverlo. Que ya tengo para contarlo a ellos. Y es que tal como dice él, más allá de la positiva reacción de todos frente a este acto de honestidad, en especial de quien había extraviado su finiquito, el ejemplo que está entregando sus cuatro hijos tiene mucho más valor que el bolso cargado con millones que encontró mientras recogía la basura. Este caso en particular repercutió un poco más porque, por lo que estuve escuchando en otros programas, hubieron casos de que han encontrado dinero y no lo han devuelto. Entonces por eso este caso repercutió mucho más por la cantidad de dinero que encontró y por haberlo devuelto. Entonces como que tomó más notariedad esta noticia. Y por un lado está bien que haya tomado repercusión y todo esto porque para que se contagie la gente, para que si alguien encuentra algo lo devuelva. Entonces creo que también es importante de que esto se comparta por todos lados. Y que bueno, el día de mañana si alguien encuentra algo, que se acuerde a este muchacho y diga, bueno, está bien, yo también lo voy a devolver. Así no tenga ningún reconocimiento de nadie. Lo importante es devolver lo que no es tuyo. Eso es muy importante. Pero bueno, culminando este video quiero invitarlo nuevamente a las 8 de la noche. Estén atentos a este canal que voy a subir un video interesante de lo que dicen los inmigrantes de Europa sobre Chile. No se lo pueden perder. De paso suscríbanse, activen la campanita y si pueden compartir este video se lo agradezco un montón.